¡Hola! Mi nombre es Kiran, soy de Cuarto B y les voy a hablar sobre Eleanor y Park. Esta historia se trata sobre dos adolescentes, Eleanor, que es la pelirroja, y Park, que es un chico asiático que viven en Estados Unidos. La historia es situada más o menos en los ochentas, y la historia trata sobre que ellos dos se enamoran, pero no es un romance, por así decirlo, cotidiano, como lo vemos hoy en día. Básicamente nunca se dice que son enamorados ni nada, y bueno, ella tiene problemas familiares muy fuertes, problemas de autoestima, y él básicamente tiene como una vida perfecta. Y ella lo que no quiere hacer es mostrarle esa faceta, porque tiene miedo de que él se aiga corriendo o huyendo de su vida, que es una felicidad que ella tiene. Yo les recomiendo este libro porque es algo con lo que te vas a poder identificar mucho como adolescente, en caso estés en el nivel secundario, o si eres un adulto joven. Y porque tiene problemas que uno usualmente suele vivir o suele oír en las noticias. Y es un libro que en verdad te va a tener constantemente leyéndolo, y a mí me gustó eso, poder sentirme identificada con el personal. Bueno, el final es un final abierto, y no se lo voy a decir para que ustedes lo puedan leer. Hasta la próxima. ¡Gracias!